Desde el pasado 27 de diciembre, Wonderslover no deja de presumir a los internautas como se divierte en la playa y ayer no fue la excepción, pues se atrevió a publicar una imagen que dejó a miles con la boca abierta ya que gran parte de su cuerpo quedó al desnudo. Todos recuerdan a la Wonders que saltó a la fama en 2008 gracias al cómico programa de telehit Guerra de Chistes, donde la sensual presentadora mostraba sus encantos en entallados atuendos que dejaban poco a la imaginación y que provocaron que Radamés de Jesús cayera enamorado. Entonces la Wonders, como le dicen en el medio, lucía su morena piel sin un solo tatuaje. Hoy la madura conductora cuenta con más de 20 impresiones, la mayoría de ellos se encuentra en sus brazos y espalda. Sus candentes tatuajes fueron protagonistas en la instantánea que regaló a sus más de 900.000 seguidores en la red de la camarita. En la sexy postal se puede ver a la cómica recostada sobre una cama tomando el sol completamente desnuda. Desafortunadamente su enorme cabús fue cubierto por un fular plateado de transparencias, aunque eso no impidió que parte de su retaguardia fuese vista. Su pechonalidad también figura en la imagen, pues ésta al encontrarse presionada sobre la camilla, buscó cómo desparramarse por los lados. La fotografía fue acompañada por las siguientes palabras. A veces tenemos que tocar fondo antes de que sepamos cómo disfrutar, realmente, de la vida. La imagen fue un hit, contabilizando más de 30.000 me gusta y mucho amor por los seguidores de la Wonders, quienes sin reparo comentaron la postal con mensajes subidos de tono entre los que destacan algunas propuestas indecorosas. Con información de la neta noticias, soy referíe Instagram, arroba Wondersloveroficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.